con el discurso en la dimisión de Boris Johnson es que en algún momento pidiese disculpas por lo que hizo algo que no pasó no pasó y quizá pasa en un libro cuando lo escriba él porque él sabe mercadearse es terrible es terrible porque él no va nunca a terminar de aceptar que es eso que es su comportamiento que es su pésimo comportamiento como líder porque es ese asunto de una irresponsabilidad suprema cuando la llevas al propio ejercicio de poder tú vienes de un historial de irresponsabilidad y de repente tuviste todo el poder para seguir siendo irresponsable eso es muy muy grave lo vemos en nuestras sociedades también quien en Chile espere algo positivo de Boris es alguien que no tiene cerebro quien en Colombia espere algo positivo de Boris es alguien que no tiene cerebro vienes de ser un criminal que pactó con Pablo Escobar entonces no hay no hay lógica después en exigirles a este tipo de personajes que no hayan hecho lo correcto lo que estaba viendo por ejemplo en Argentina pasó lo mismo tuvimos una cuarentena larguísima y el presidente de festicholas en la Quinta de Olivos con su esposa y los amigos y que hicieron bueno pagaron un dinero para que se olvidaran de sus fiestas no se puede cerrar el caso porque hay gente que estuvo en esas fiestas pero dijeron que trabajaban allí y ellos no iban a pagar entonces la causa no se cierra creo que el tema es la mentira porque si tanto Boris Johnson como Aníbal Fernández como quien sea se para frente al pueblo en cadena nacional y dice me equivoqué no llega a este extremo no es impresionante por eso tenemos que analizar a los personajes aquí han habido la misma fiesta el mismo escándalo que un país cerrado cada una de estas cosas lo que pasa es que aquí nada absolutamente si lo importante no tiene repercusión lo banal si lo importante es dura 24 horas en un medio de comunicación lo banal logra llegar a las 48 porque se necesita mantener a la población estupidizada es grave lo que estamos viviendo en todo sentido en eso y tiene que ver con eso una sociedad tan irresponsable que fue ocupando personajes donde la mediocridad es lo único que brille ¿por qué la mediocridad es lo único que brille? ¿quiénes están llevando los hilos de nuestros países para llevar a este tipo de personajes a posiciones de decisión? son cosas que tiene la sociedad de verdad que empezar a preguntarse y encontrar respuestas cuando miras a tu alrededor y ves lo destruido que está en tu nación ves lo bajo que está siendo tu nombre cuando te ves más allá de tus fronteras y ves al resto de las naciones hermanas sufriendo lo mismo ¿cómo es posible hoy que Europa esté viviendo esta situación cuando la mediocridad la encuentran en cada uno de sus dirigentes? es realmente terrible este tipo de situaciones ¿no? y entonces ahí venimos esa mediocridad ¿cómo se logró? ¿dónde están los ingredientes políticos? porque existen estos gobiernos franquites que se sostienen precisamente entre alianzas entre mediocres para poder generar algún tipo de gobierno ¿cómo fue que la sociedad se fue despauperando y separándose a sí misma en nichitos? y tenemos liderazgos de nichos de espacios de grupúsculos no liderazgos para la construcción de una nación sino liderazgos de defensa de un grupito este defiende a la feminazia este defiende a los gays este defiende a los perritos este es animalista este va buscando este es vegano el otro es vegetariano y entonces se enfrenta ¿y el país dónde queda? ¿dónde queda la responsabilidad de la sociedad para la construcción de una nación y no es para la defensa del nicho al cual perteneces? es grave realmente es muy grave y volviendo a Venezuela renovó la cúpula militar don Maduro pero dejó a sus incondicionales a su lado ¿no? sí se fueron los que le dijeron ni siquiera porque le molestara los que le dijeron yo quiero ya vacaciones toma este entonces eso es lo que cambiaron el resto sigue allí Padrino López ya debe haberlo todo el récord por mucho el ministro de defensa con más años en el cargo este impresionante debemos recordarlo para que la gente tenga noción que cuando Capriles estaba en campaña electoral él le decía usted va a ser mi ministro de defensa vaya por el 2012 entonces este chiste militar que es un chiste vergonzoso en todo sentido teniendo en cuenta de que el ejército libertador aceptó de venir en una milicia revolucionaria este daña daña muchísimo toda imagen daña muchísimo la realidad de una de una noble y hermosa historia y lo convierte en esta estructura que es totalmente funcional dentro del marco de la guerra multimisional contra Occidente entonces se renovó la cúpula militar no simplemente se va estructurando de una manera más clara la guardia peritoriana que sirve para la estructura revolucionaria chavista estaba leyendo un artículo muy interesante en un periódico de Miami a raíz de que Estados Unidos extiende autorización para exportar gas licuado a Venezuela y hablaba de lo que había hecho Trump cuando estaba en el gobierno las sanciones que había puesto y como este gobierno sacaba todo la administración Biden está desmantelando todo lo que Trump hizo por hacer de América Grande los números económicos y todo ese fervor en todo sentido vamos a alejar un momento de Venezuela para sobre precisamente lo que está haciendo la administración Biden hoy levantando eliminando los aranceles que había puesto la administración Trump contra China eso ayuda en algo al proceso inflacionario que está viviendo los Estados Unidos es un balde de agua en un incendio realmente enorme es un incendio tan grande que leíamos datos sobre los bonos del Estado tienen el peor rendimiento de 1865 a la fecha 1865 el peor rendimiento entonces creer que por una eliminación de aranceles que manda un mensaje psicológico importante mandó un mensaje psicológico importante en los Estados Unidos cuando se impusieron este tipo de aranceles y se vio la importancia de que los Estados Unidos tuviese la capacidad de mano de obra en su zona de real influencia en poder generar un concepto de desarrollo dentro de América y se mandaron mensajes muy positivos para la economía interna de los Estados Unidos hoy todo eso por supuesto la administración Biden lo vuelve basura en todos los sentidos ahora vamos con lo que son las sanciones las sanciones y Venezuela estamos hablando de que Venezuela es potencia reserva mundial de gas si no me equivoco estamos entre los primeros cinco en el mundo como reserva mundial de gas Venezuela va a importar gas de los Estados Unidos este porque se levanta esa sanción eso por supuesto eleva por mucho el precio del gas que se consume en Venezuela tendrá el gobierno que de alguna manera subsidiarlo no va a subirle mucho el precio al gas en sí por supuesto va a haber un aumento pero el resto volverá a ser subsidiado generando un gran desbalance lo cual que permitirá otro tipo de contrabando de extracción y cada una de este tipo de cosas que hemos conversado más de mil veces lo increíble es que estamos hablando de esta potencia de reserva de gas para el mundo está importando va a importar gas de los Estados Unidos y también los líderes del Caribe buscan reanudar el programa para importar crudo de Venezuela le están pidiendo a Estados Unidos eliminar sanciones para que Petro Caribe suministre combustible no me cabe duda que puede que lo logre no tengan la mínima duda soy el próximo pero para ayer para luego cada uno de estos países que fueron totalmente funcionales dentro del esquema de votos para la OEA cuando Venezuela necesitaba tener ese espacio dentro de la OEA toda la estructura del Caricón y cada uno de estos países que han sido lo suficientemente rastreros y traicioneros como para apoyar a Guyana en sus aspiraciones de eliminarnos cualquier tipo de derechos sobre el Ezequivo nuevamente van a pedir que se les entregue el petróleo con la esperanza de que el pueblo fueron a condonar la deuda algo que ya ha sucedido con las deudas adquiridas con Petrocaribe desde el gobierno de Chávez si el mes pasado los primeros ministros de Bahamas y Antigua y Barbuda urgieron a Estados Unidos a levantar el embargo que Donald Trump impuso muchas rondas de sanciones contra el gobierno venezolano pero en mayo la administración Biden anunció que levantará alguna de esas medidas punitivas algunas que pueden ser casi todas sí y muchas esas le interesan mucho a la administración Biden porque creen que con eso genera un ambiente positivo de diálogo en las Américas entonces es parte de la conseja absurda que le van a dar o por lo menos con la que van a explicar esa acción bueno entonces que me explique Biden por qué muchos senadores de Estados Unidos le piden extender el estatus de protección temporal para los venezolanos que escapan del chavismo mira el discurso lo tiene fácil de verdad el discurso lo tiene realmente fácil porque el cuento es yo te voy a levantar las sanciones para que tú te sientes a negociar es decir estoy admitiendo que lo que existe en Venezuela no es un gobierno democrático porque todavía estoy negociando con el que se siente a negociar con la oposición estoy brindándole y entendiendo que esa realidad existe por lo tanto me veo en la obligación de oír este mensaje de atender a los venezolanos que se encuentran en esta situación y extender el TPS pero para que se sienten en el diálogo le levanto sanciones es decir el discurso es facilito bueno pero ahora se la tiene que ver con el Reino Unido porque la Corte Suprema ordenó que tienen que pagar las costas al gobierno chavista así que puede que el importe supera el millón de dólares sí pero no no creo que sea por el dinero en sí sino por lo que representa no fíjate se va a pagar de la manera más ligera de la manera más ligera para poder mostrar poder de gobierno sin queja alguna no vas a oír una sola nota una barbaridad van a decirle podrá haber una nota interna donde diga Venezuela tiene que seguir pagando por las estupideces de la oposición es el pueblo el que paga las ambiciones desmedidas de Juan Guaidó y cada uno de este tipo de pendejadas simplemente por una retórica vacía lo cierto es que el gobierno feliz de que le pongan multas y tener la seguridad de que las puede pagar todas y poder demostrar que tiene el poder porque el hecho de que me pongas una multa mal que bien me reconoce mi existencia y mis acciones como función de gobierno por más que no quieras darme el oro no hay ningún problema mientras no se lo dejan a lo temprano me lo vas a dar eso es lo que busca el gobierno mantener ese flujo sea constante y ese hecho de reconocimiento tú me puedes reconocer como una mala persona tú me puedes reconocer como el que perdió el juicio pero tú no le vas a dar el oro al otro entonces perfecto el oro sigue estando allí a mí no me interesa que se lo dejan al otro en realidad si me lo da yo me lo voy a gastar yo se guardo y me lo doy como una cuenta de oro la multa no es nada absolutamente nada más bien por absurdo que parezca todo este tipo de cosas benefician porque cuando le pones la multa de una u otra manera estás reconociendo sí existen entonces para más yo puedo ser gobierno y decirte si quieres que te pague esta multa tú tienes que descongelarme tal cuenta que me tienes en un banco se tranca ese lucho y otro ratito perfectamente lo puedes hacer esto tienen la tranquilidad y el caradurismo para hacerlo entonces nosotros por supuesto tenemos en Inglaterra cualquier cantidad de dinero represado en cuentas de Venezuela entonces sí no te pago hasta que tú no liberes las cuentas hay una consultora energética Ristat Energy que dejó a Venezuela del top 10 de países con mayor reserva de petróleo ahora Brasil lidera el ranking en la región están Arabia Saudita Estados Unidos Rusia Canadá Irak Irán Brasil Emiratos Árabes Unidos Kuwait y China por la cantidad de barriles de petróleo que están extrayendo de Venezuela sí por supuesto Venezuela hoy no debería ni siquiera de ser parte de lo pep para lo que pone en el mercado lo que pasa es que no va a sacar un fundador de lo pep y aparte no puede sacarlo como herramienta política entonces eso no va a suceder hay un punto que es muy importante con respecto a la oportunidad perdida porque este fenómeno que estamos viendo hoy con la necesidad de energía que está viviendo el mundo es el reflejo de esta oportunidad perdida y es muy importante que el país lo entienda para que pueda comprender que todo lo que hizo Chávez y lo que hace el chavismo fue para la destrucción de Venezuela y la destrucción del venezolano si hoy nosotros estuviésemos con nuestra producción superando bastante como los 4 millones y pico de barril frente a esta crisis energética mundial hoy que Venezuela no puede formar parte de lo que sería un esfuerzo de occidente frente al avance chino-ruso que Venezuela no tiene como ser ese combustible que fue durante la segunda guerra para el esfuerzo aliado cuando Venezuela no está allí no solo no está allí para ellos no está para los venezolanos porque la oportunidad es lo que sería la producción de esos 4 millones y pico de barril y vamos a poner otro punto ustedes se imaginan frente a esta crisis energética mundial que Venezuela estuviese produciendo y vendiendo orimusión hoy estuviésemos vendiéndole la tecnología a cualquier otro país que todavía no lo hubiese comprado hoy estuviésemos vendiéndole orimusión a se pierde de vista la cantidad de países que estuviesen comprando frente al hecho de desesperado que necesita el mundo de combustible de energía hoy lo que estuviésemos colocando sería impresionante y totalmente fuera de control de Loper porque la orimusión no entra dentro de la cesta no tendríamos que ponerle ningún tipo de freno tenemos que recordar que eso es petróleo extrapesado es decir nosotros tenemos reservas de petróleo certificadas para cualquier cantidad de años una cosa increíblemente absurda lo que lo que hoy fuese Venezuela colocando este ese ese maná de energía en el mundo cuando mañana cuando llegue el invierno a Europa y el europeo sienta frío y en algún momento aplaudió a Chávez bueno esa es su responsabilidad porque lo que se destruyó es lo que le pudiese estar dando calor en sus casas y ahora volvió a funcionar la refinería Amuayes ¿no? sí Amuayes es un complejo y parte de la refinería se daña casi que dentro de un ciclo ¿no? y la pone a funcionar a gusto tú sabes que hemos hablado mucho con respecto a la producción que paraste pero la puedes encender en cualquier momento desde ese chorro que abre y cierra lo mismo sucede también dentro de las estructuras de la refinería dañas algo pones lo otro muchas veces los daños son por un robo interno sabotaje interno o son daños específicos para poder decir tengo que traer iraníes tengo que traer bielo ruso para que vengan y le enseñen a lo que fue la segunda empresa petrolera del planeta cómo manejar sus refinerías es lamentable pero bueno es lo que nos está tocando vivir cuando este tipo de gobiernos se apropian casi del continente eso por eso siempre hay que ver esto con una visión continental con una visión internacional entender que el chavismo forma parte de un proceso revolucionario que ese proceso revolucionario tiene distintas identidades en todo el planeta que hay un hilo conductor dentro de ellas que es el socialismo que ese socialismo estructura un proceso de depauperación del país depauperando al individuo haciendo del individuo un bagazo entonces cuando nosotros encontramos que la respuesta es tan sencilla como que la decisión individual alimentando a la familia alimentando la sociedad hace grande una nación las sociedades tienen que terminar de comprender que todo este discurso que está nublando la identidad individual que va matando la familia y que hace posible que el globalismo acabe con la identidad nacional y la estructura propia de la soberanía de esos países la respuesta es tan sencilla la respuesta es entender cuánto vale cada una de sus naciones la respuesta es entender qué felices son los tuyos tu familia dentro de una sociedad funcional no una sociedad llena de nichos absurdos de vacíos de mezquindades sino una sociedad que trabaje para el desarrollo de una nación Noel se nos está terminando el tiempo me gustaría que nos digas la esperanza que siempre nos das a todos los venezolanos que te escuchan a mí que me siento un poco venezolana es tan importante cuando cerrás dándonos esperanza y yo creo como siempre he dicho la esperanza es Venezuela y la esperanza está en cada uno de los ciudadanos que entienden el valor y la necesidad que se siente en el fuero interno por paz nosotros necesitamos de nuevo tener un país un país viable y un país en el caso venezolano no solo viable sino con una proyección impresionante para el desarrollo entender lo que vale Venezuela entender el tamaño de la traición para poder identificar el camino correcto a seguir comprender el daño que hace la estructura socialista avanzar en un sentimiento convertir de nuevo hacer valer de nuevo el orgullo de ser venezolano cuando ese complemento se hace cuando esa estructura se forma de manera vertical se vuelve ese ariete esa lanza ese espacio que va acabando con todo lo malo y da la posibilidad para el desarrollo entender mirar a nuestros hijos entender la deuda gigantesca que tenemos con ellos entender la posibilidad tan increíble que significa esta tierra y recordar que tenemos un glorioso pasado en el cual hoy tenemos que de nuevo limpiar tenemos que darle es increíble el daño que hace un proceso revolucionario por eso si nosotros entendemos eso lo que significa Venezuela lo que significa el venezolano en el mundo cuando quiere hacer las cosas correctas no solo ese país funcional sino un país de primer orden es muy fácil si se hace lo que es muy fácil si se hace si se hace que Gracias.